Acompáñenme a la rutina de la mañana de la melolenga, las botas todas chamagosas, así, hucha, hucha Y aquí vamos a levantar al primero, mira, es el envoltorio, se envuelve, por eso le dicen envoltorio Mira, nomás los puros ojos se le ven envoltorio, ya levántate Y ahí va la segunda, mira, la cookie No, ya, cookie, ven acá, cookie Y aquí vamos ahora con la melolenga, 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 es hora de la escuela, ándale melolenga, ya levántate Melolenga, la melolenga Ay, la cookie bien temprano anda almorzando agüita, mira, la cookie con su, ay, chula cookie Mientras acá le estoy preparando el desayuno, nomás a la melolenga, el envoltorio no va a ir Hucha, 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 mi hume, mi hume Y mi envoltorio, allí está cuidando la cookie, mira, ay, mientras vamos a la escuela Y la chiquilla acá anda buscando sus calcetines y se puso otras garras, ella dijo que esas, ¿verdad chiquilla? Sí, el envoltorio no va a ir a la escuela, porque no se siente bien, ¿verdad envoltorio? Ay, por envoltorio Y ándale, ándale, melolenga, vamos a peinarte, ándale, porque ya se está haciendo tarde, déjala cookie Y míre la melolenga, qué bonita se está poniendo, entre más, más y luego con ese pelo tan chulo Era yo, ay, sorry, sorry que andaba así, que me acababa de levantar Le vamos a peinar así, dos colitas aquí, para que se vea bien chula la chiquilla melolenga Ay, qué chula está esa niña, ay, la melolenga Miren pues, qué bonita quedó, ay, Dios, ya está casi igual que yo de tamaño Está creciendo mucho mi melolenga, bien chula, nada que ver con su madre, nada que ver Y aquí al termo le vamos a echar agüita caliente, para que le aguante la comida caliente en la escuela como 20 horas o más, no sé, así Y así va quedando el lonche de la melolenga, ahí le sonrajé todo ese telebrejero Y ahora también, aparte de aquello, a la reina de las jirafas, a la melolenga, le vamos a poner sushi también, sushi A ella le encanta el sushi Aquí también le voy a sonrajar dos vitaminas para la melolonguez, aquí, para la melolenga, ay, ay Ya nada más aquí, pues le vamos a empacar su lonche, y también le eché siempre el chorizo con las patas, digo con las patas, vamos, vamos, ya está Miren qué bonita la mochila de la melolenga, y aquí yo le zambuto esta aquí para que no vaya cargando doble la melolenga ¿Para qué tanta cargadera? Así, ya le ayudo yo allá cuando nos la, vamos, vamos Miren pues, qué bonito le está quedando el desayuno a la melolenga ahorita Ella se va a ir bien contenta, tragándose todo el telebrejero Agucha, ándale melolenga, te vas a tragar todo, porque ya nos vamos a ir, era Ay, te tragas todo, ¿quiere leche? Sí Ok Ay, Elizabeth Andaba mirando a la cookie, cookie Ya como que medio ni querían ir a la escuela, Ashley, apúrate Dios melolenga, que Diosito te cuide mucho y te proteja, melolenga Adiós mi bebé, nombre el padre, hijo, adiós mi bebé Ya lo largué yo, y gira, y nomás que telebrosa ando, me voy a ir a llevar al envoltorio al doctor No se siente bien, ya tiene muchos días, denle like a mi video si no, mire Ush, ush